La soberanía energética refiere a varias cosas. Primero que nada, a la distribución del recurso energético, o sea, cómo se accede a la energía en sí mismo, cómo se produce la energía y, por sobre todas las cosas, quién es el dueño y quién se apropia de eventuales rentas provenientes de la energía. En esos casos hay que involucrar los tres aspectos. Primero que nada, democratizar el acceso a la energía es imposible si no se democratiza la propiedad de los bienes generadores, de las fuentes energéticas. Y para democratizar las fuentes energéticas, lo primero que es necesario transitar es un proceso de transferencia hacia la propiedad estatal y pública del parque generador y los recursos energéticos. De ahí en más, el diseño de políticas públicas para poder generar ese escenario democratizante en cuanto a las necesidades, acceder a la energía según sus necesidades, y acceder a la energía en condiciones de calidad y económicamente viables para garantizar ese derecho. El rol de los trabajadores y trabajadoras en este contexto es, sin duda, primero que nada, enfrentar una ofensiva del capital por sobre los recursos energéticos que se está dando todo el continente, a todos los niveles, y que nos permita, a su vez, una ofensiva programática de decir, bueno, salir a proponer, integrar a las plataformas, movilizarse y defender justamente los recursos en manos del Estado y del pueblo. Obviamente, esto tiene que ser en un marco de poder transferir desde las organizaciones populares y sindicales al conjunto de la población el concepto de que la energía es un problema cotidiano y de todos, y no es patrimonio exclusivo de los trabajadores de la energía. Gracias. 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 Gracias.